Gerardo Ortega.es. Gerardo, muy buenos días. Buenos días, José Antonio. ¿Cómo estás? ¿Crees que es papel mojado definitivo o que hay que esperar? Hay que esperar. Yo creo que hay que ir viendo, ¿no? Porque es verdad que es muy llamativo. O sea, a mí lo que me ha llamado la atención, fíjate, de esta oferta de BBVA, no ha sido la oferta como tal, porque esto es algo de lo que se viene especulando durante bastante tiempo. No, sino ha sido el momento. Y digo el momento porque, fíjate, este es el gráfico de Banco Sabadell. Si vemos la gran foto, que yo creo que se ve de forma notable en el gráfico que tenemos en pantalla, un gráfico mensual, fíjate el momento en el que se produce todo esto, ¿no? Claro, y no quiero ir contra los intereses de los inversores, ¿no? Pero digo a nivel estratégico, fíjate en qué momentos hemos visto cotizar, en qué situaciones hemos visto cotizar a Banco Sabadell. Ha habido momentos muy delicados, en verdad que fue con la crisis de COVID, pero luego la recuperación de los bancos, que ha sido generalizada en el mismo momento, y digo en el mismo momento porque también si vemos a Santander y a BBVA, y vemos unos gráficos de lo que sería más largo plazo, el alza es extraordinaria. Fíjate, BBVA está cotizando en su vida libre, Santander si está en máximos de los últimos, te diría yo, pues estos deben de ser los últimos 20 años, ¿no? Una cosa así. Con lo cual, claro, no haber aprovechado pues esta situación donde Sabadell estaba cayendo con tanta fuerza y se especulaba, pues yo esto lo he llegado a oír, yo creo que tú también, que pudiera ser algo parecido al Banco Popular, pues es un tanto extraño. No digo extraño en cuanto a estrategia por parte de lo que es BBVA. El momento en el que está cotizando ahora con esta recuperación generalizada de los bancos, pues estamos hablando de un sector muy cíclico, pues hombre, yo entiendo que desde el Banco Sabadell quieran más, quieran más, ¿no? Entonces, por eso a mí me da la sensación que todavía hay que ver, hay partida. Otra cosa es, bueno, pues qué es lo que va a pasar, pues ya sabes que es probable que en junio el Banco Central Europeo empiece a bajar tipos, se adelanta a la Reserva Federal y vamos a ver, claro, depende de esa bajada de tipos, en qué nivel los estabilizo, pues para poder ver o no esa continuidad de los bancos a la alza, ¿no? Pero yo creo que hay que ver más. A partir de ahí, ¿dónde crees que, por ejemplo, el petróleo puede jugar un entorno de estabilidad comprometida, ¿no? Tanto en la guerra de Ucrania, pero también en Oriente Medio, cuando pensábamos que ya había pasado ese clima de tensión. Está estable, José Antonio. O sea, venimos comentándolo semana tras semana. Yo creo que el mercado, mi impresión es que está otra cosa en estos momentos, ¿no? Que son los tipos a largo plazo, las subidas a largo plazo, los tipos largos, perdón, en Estados Unidos, y ese retraso en la bajada de los tipos de interés, que ahora tenemos en septiembre, vamos a ver si noviembre, ¿no? Claro, la cuestión del petróleo es una bomba de relojería. Digo, porque si de verdad entrara en escena, yo te digo, mi impresión es que veríamos al West Texas muy por encima de estos 95,60 dólares, pero lo que están diciendo los gráficos, los charts, en estos momentos, es un gráfico, fíjate, que recoge cotizaciones, la guerra de Ucrania, es que inicia aquí, es este movimiento que se ve aquí. Y, bueno, está estable. Entonces, lo que estábamos viendo, pues estas últimas semanas, incluso es un retroceso en los, en lo que sé, el petróleo, ¿no? Por eso digo que puede jugar una partida importante, evidentemente, si se complica el escenario geopolítico, pero objetivamente, de momento, de momento el petróleo está estable dentro de lo que cabe y lo que nos está diciendo es que los tiros van por otro lado. Por supuesto, esto sería un enorme cisne negro, ¿no? El tema geopolítico, porque aunque todos sepamos que está ahí, todos creemos, en realidad, que no va a ir a más, que no va a escalar o no debiera. ¿S&P 500 en este entorno? Es decir, ¿renta variable? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues misma situación que lo que hemos comentado estas semanas atrás. Por una parte, yo, claro, hablamos del S&P 500 y sí, tenemos una recuperación interesante esta semana. Este también es un gráfico sanal. Fíjate cómo cotiza en subida libre. Es decir, esta caída, se produce este terreno después de cotizar en subida libre. Es una primera pata a la baja. Yo, para mí, la jugada... Fíjate, y perdona que me mueva hacia la tecnología. Creo que está más bien la partida por aquí, ¿no? ¿Dónde? Lo he comentado. Yo me reitero. NASDAQ Composite. Frenado en los máximos de noviembre 2021, enero 2022. Aquí lo tenemos. Es verdad que son gráficos price return, no total return. Y fíjate los semiconductores, cómo se ha ido un 30% por encima de dicha zona. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos una divergencia de medio plazo muy importante, muy negativa. Esto es negativo para el mercado desde el punto de vista técnico. Lo que pasa es que lo primero que hemos tenido es una pata bajista. Es verdad que se rompen los niveles de control del trauma alcista, pero ahora en esta recuperación, como consecuencia, sobre todo, yo creo que tras el último FONC y los datos de empleo que sugieren que pueda haber cierto debilitamente en la economía estadounidense, pues hemos tenido esa recuperación en lo que serían las bolsas. Teniendo en cuenta, además, otro pequeño detalle, que es por lo que está haciendo los plazos un poquito más cortos. La caída de los semiconductores pudiera estar canalizada. Si vemos al SOC superar zona 4830, porque es verdad que ayer cotizamos un poquito por encima, fíjate cómo el Nasdaq Composite de nuevo vuelve a zona de máximos, pero lo que se tiene que llevar, yo me centraría, ojo con los gráficos, esas velas semanales. Tiene que romperlas. Por eso digo que estamos luchando ahí. Y luego hay otro elemento que es importante y que no debe, yo creo que los inversores no deben de pasar de largo, que son las criptomonedas. Desde el punto de vista macro, se puede justificar que no haya habido un ajuste mayor en las bolsas por ese rebote en los tipos, en lo que ha sido el bono, en este caso, bono americano a 10 años, caída, cierta relajación en las tiras. Pero fíjate Bitcoin y Ethereum, activos de riesgo. Fíjate cómo han aguantado sus zonas de soporte, 59.000 y la zona los 3.900, 3.850 puntos. Están en las directrices alcistas. Si Bitcoin y Ethereum se levantan desde aquí, mi impresión es que difícilmente las bolsas van a caer. Como Bitcoin y Ethereum presionen y pierdan zonas de soporte, creo que puede haber una presión añadida en las bolsas y entonces, ojo a lo comentado con el Nasdaq, el Nasdaq Compose, los semiconductores y todo esto. Es decir, el mercado es verdad que está complicado, pero yo reitero, pese a estar en zona de giro potencial, que se entienda bien esto, es decir, si el mercado quiere girar a la baja, es aquí, pero sigue soportado. Por eso digo que, claro, son muchos elementos los que están ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Así que, tranquilidad, por el momento. Una cuestión más. Gerardo, selling mail y go away se finí, es decir, ya no tiene ningún sentido. Decía Bloomberg, 4% en positivo mayo-octubre en los últimos prácticamente 12-13 años. Sí, lo que pasa es que las tendencias habitualmente son alcistas. Yo te diría selling mail and go away este año, sobre todo, porque yo, los aforismos es algo que no me atrae mucho, porque se cumplen cuando se cumplen. Luego hablan del análisis técnico, ¿no? Fíjate esto, pero te diría, sobre todo, si se pierden las zonas de soporte que he comentado, selling mail and go away, sin la menor duda. Pero, ahora mismo te digo, vamos a, yo diría, tranquilidad y buenos alimentos que creo que se ajusta mejor a lo que estamos viendo en el mercado en estos momentos. Muchísimas gracias. Gerardo Ortega, buen día y buen negocio. Fuerte abrazo, cuídate mucho, José Antonio. Un fuerte abrazo.